bienvenidos a un nuevo vídeo del canal o te invito a que te suscribas si es tu primera vez le des like y compartas el contenido con tus amigos el día de hoy vamos a hablar del mercury que está hecho especialmente para ataques de tipo emboscada tiene una muy buena agilidad del sigilo dura 5 segundos una velocidad de 48 kilómetros y ocupa dos armas ligeras y una arma pesada desde el nerfeo que se le hizo al espectre el mercury vino a suplir su lugar es el bot que está siendo más utilizado por los clanes tops ya cuentas tiene en su hangar uno o dos hasta tres bots entonces se volvió un bot de tipo élite una de las combinaciones más letales que la que más la que más se está utilizando en la que se combina la halo ember y cuál es la función pues simplemente congelas y luego con la ember destruyes el bot enemigo esa es la que más se está utilizando tiene una una capacidad destructiva aparte de eso sabemos que el mercury tiene una habilidad especial que se llama hell dive que se activa saltando cada 15 segundos y cae y le inflige un daño al enemigo siguiente combinación es igual de letal lo único que se le cambia es el arma pesada por una glory que tiene un fuego automático hace 23 mil 600 de daño en cada disparo y tiene una distancia de 500 metros aunque este tipo de arma tiene una habilidad especial que es la que congela al enemigo esta esta equipación es similar a la anterior lo único es que tiene primero que todo la misma distancia menos daño hace 17 mil 700 de daño y no tiene la habilidad de congelar al enemigo por lo tanto la equipación con glory tiene una clara ventaja sobre ésta aunque la thunder hace bastante bastante daño con el arma exodus tienes una alcanza de 300 metros cada misil hace 5 mil 630 de daño al mk 212 y en verdad que se vuelve una combinación letal si ya sabes usar yo lo utilizo mucho en ffa venider se ha vuelto una fiel acompañante con el mercury en verdad que hace una buena combinación si la equipas con alguna arma que paralice puedes destruir totalmente a un bullgazar Bueno amigos, este fue mi top 5 Más destructivo Combinaciones con Mercury Más que todo se basa en las armas Pesadas, ya que en las armas Ligeras puedes jugar con la Ghost Con la Halo, inclusive Puedes jugar con la Shedder y otra La Magni, entonces Si te gustó el video le puedes dar like Puedes compartirlo con tus Amigos y nos vemos En otra oportunidad